hola qué tal amigos de autocampers gracias por escucharnos otra vez en este vídeo vamos a hablar de los modelos y marcas de las autocaravanas pero en plan general o sea de todas no vamos a hablar de un modelo en particular o una gama en particular sino el tema de las marcas en general primero deciros de que nuestros vídeos son en vivo en directo o sea no hacemos ni maquillaje ni principios ni musiquillas ni ponemos tampoco nada en particular o sea no no son vídeos pensados para venderos algo sino para informaros por lo cual lo importante es el contenido no es tanto pues la experiencia personal en parte sí porque bueno tenemos una experiencia personal pero sin decantarnos por una marca u otra o una situación u otra ya sabéis que los vídeos pues hay muchos tipos de vídeos diferentes hay algunos que empujan ciertas marcas y ciertos modelos porque bueno los que lo hacen los vídeos pues claro tienen un negocio y venden eso pero nosotros como no vendemos una marca digamos que queremos mandar mantenernos un poco independientes de esto bien este vídeo va a tratar de los modelos de las autocaravanas en general y después algunas novedades y de dónde viene la historia de las marcas y modelos y hacia dónde vamos o sea pasado presente y futuro bien deciros de que lo que podéis ver en internet hace años pues ya no es aplicable al día de hoy o sea las marcas han cambiado los modelos han cambiado las configuraciones han cambiado por lo cual pues claro la experiencia que puede tener una persona yo mismo de modelos de hace 10 años o 20 pues no la misma la que podemos tener ahora no bien qué pasa en este momento en el mercado de autocaravana y la construcción de autocaravana y qué pasó en el momento anterior no se escapa la globalización en las marcas de las autocaravanas ni sus mecánicas no sé si sabéis pero hablando de las mecánicas pues hace un año aproximadamente un año un mes o algo así se constituyó una sociedad muy importante que se llama estelantis que engloba 17 marcas de mecánicas inclusive la que estamos aquí aquí estamos en una fiat ducato hecha por fiat fiat pues comparte ahora buena parte de la construcción y de la tecnología con otras 16 compañías diferentes que es bastante no es el tema de colaboración mismo y quién son estelantis lo compone por ejemplo lo más importante son el fiat pero fiat también tiene pues por ejemplo tiene lancia tiene maserati por ejemplo tiene bueno tiene fiat industrial y etcétera tiene muchas marcas y aparte pues aquí tenemos purgeot y aquí tenemos también la renault en este grupo también tenemos un grupo americano que es la dodge la chrysler esto estamos hablando de lo más importante hay muchos más no pero como sociedad también como siempre hay otros grupos inclusive un pequeño grupo chino bueno no tan pequeño porque tiene una parte de la digamos de esa sociedad y después también grupos americanos a qué nos lleva esto que básicamente los vehículos que se construye comparten la tecnología que es la unión de todas estas empresas desde hace poco no hace mucho y estamos hablando de que esto este grupo empezó hace cosa de un año no estelantis es hace cosa de un año que se constituyó tiene sede en amsterdam y porque en amsterdam diréis holanda tiene unas normativas y unas ventajas bastante importantes respecto a otros países está en europa y tiene pues una normativa diferentes o sea los holandeses están en todas partes están en asia están en américa están bueno en los seguros están en los bancos están por eso es un país muy próspero porque trabajan mucho en muchos sectores diferentes que no necesariamente son sectores como decir los mecánicos de la industria pero sí del negocio deciros que también no directamente china ya está metida en este negocio en el negocio de la fabricación de las mecánicas no y hay otro grupo que se llama black rock que igual lo habéis escuchado no es un grupo aquí le dicen especuladores no sé si es especuladores o no no lo sé pero están mucho en el mercado inmobiliario y están en todas partes estas son una empresa americana que está en cualquier lado quien es el presidente de esta empresa pues el presidente es john el canon que es una el presidente de fiat por supuesto fiat está bueno es lo mismo fiat está con chrysler en eeuu o sea y de hecho pues en autocaravanas por ejemplo en concreto pues las autocaravanas fabricadas con fiat no tienen el nombre fiat en eeuu tiene otro nombre se llaman se llaman creo que aunque realmente son fiat pero bueno como comparten tecnología y todo pues ya está qué más deciros bueno esto por la parte mecánica y esto estamos hablando de algo pues que pasó hace un año es futuro no por lo cual anteriormente pues la diferencia la mecánica es cada uno iba a su a su fábrica no sea fiat tiene una fábrica pero yo te otra etcétera etcétera compartían tecnología el grupo psa con peugeot y renault pero bueno aparte o sea es era antes ahora es diferente parte posterior vamos a lo mismo cada vez hay más compartir tecnología y compartir proyectos o sea la gente dice ay mira mi marca y tal mira la laica es mejor que la roller team o la roller team es mejor que no sé la c y o la c y es mejor que la ritmo y yo le digo mira resulta de que si estiramos del hilo no un poquito vemos que básicamente tres grupos muy importantes en europa y en el mundo que son jimer famoso jimer a trigano muy importante engloba 13 marcas diferentes y después pilo también y hay más y más hay más marcas pero bueno son inferiores entonces antes hace años o sea estamos hablando de hace más de diez años cada fábrica fabricaba su propio modelo tenía sus propios de ingenieros tenía su propio personal no ahora la cosa ha cambiado antes laica por ejemplo tenía una fábrica en una zona donde la tenían muchas otras fábricas o sea por facilidad había una zona y hay una zona en cerca de florencia donde se fabrican muchas marcas de autocaravana de diferentes tipos pero un montón en inglés se llama hub pero en español es una polígonos industriales enormes donde por facilidad o sea es muy conveniente para las marcas que todo esté en el mismo sitio porque como comparten piezas pues claro es mejor que si tiene que tener 100 ventanas las tengan la fábrica todo en el mismo sitio así que reparten 20 aquí 10 aquí 30 y ya está y lo mismo por todos los demás componentes porque al fin y al cabo hay muchos componentes que se comparten sí que son fábricas diferentes propiedades diferentes pero el producto pues que se comparte es el mismo o sea es una autocaravana entonces bueno al fin y al cabo los chasis son muy poquitas marcas que hacen chasis de autocaravana fiat ford el filtro en peugeot mercedes bosvagen y poco más no hay mucho más es mucho más fácil enviar 100 motores y chasis de fiat a una zona donde hay 5 6 10 fábricas que empezar a dar vueltas por allí y repartir en todo el territorio bien esto hasta hace años funcionaba aquí así no había marca más importante menos importantes y fabricaban piezas más o menos importantes y más o menos cantidad ahora qué ha pasado pues que los señores de trigano los señores de jimer señores de pilot y otras fábricas no algunas se han mantenido independientes fabrican bueno para diferentes marcas no entonces el que no conoce las historias en este momento por ejemplo va a una feria y dice mira y me sólo vende marca gama alta tiene que ser una estupenda autocaravana entonces nos vamos a comprar una jimer como no podemos comprar una nueva vamos a buscar una jimer pues no sé de hace 20 años porque bueno nos alcanza un presupuesto y no tenemos más bueno vale perfecto como es gama alta y vemos que aquí es todo gama alta y estás una marca buenísima pues fantástico deciros que bueno no va así la cosa hace digamos 20 años y mer se embarcó en un proyecto que no duró mucho siempre había hecho autocaravana gama alta pero empezó un día a hacer gama media y baja o sea jimer es conocida por las integrales pero empezó a hacer capuchinas también ahora mismo me parece que jimer no hace capuchina o sea no estoy muy informado sobre jimer pero sé que hace integrales de gama alta semi integrales y camper capuchinas no lo sé si la lleva o no bueno tendría que mirar porque no desconozco en el momento todo a todas las marcas porque hay un montón y bueno por decisión empresarial hicieron una serie de vehículos gama medio baja no quiere decir que no sean buenas quiere decir qué no están a un nivel que están ahora en aquel momento qué pasa que en este momento pues las cosas han cambiado gimer aquí en europa y para europa hace ese tipo de modelo y después se ha asociado con tortor aquí en europa es desconocido pero en américa en eeuu es muy conocida y thor es una fábrica de motorhome o de estas enormes no y vende muchísimo en eeuu o sea son una gama alta y son fábricas importantes y comparten tecnología y supongo que también un poco de todo digamos no y mar también se vende en eeuu en fin hay un poco de globalización pero esto para deciros de que esto es ahora pero hace 20 años no era así hace 20 años si compráis un autocaravano de hace 20 años pues si me tenía su fábrica y no mucho más igual que laika tenía la suya etcétera etcétera qué más deciros de que hoy en día la tendencia es esta la tendencia es a compartir tecnología espacio ahorro de gastos y claro compra ahora vamos a otro tema muy interesante que es el tema de china y tú dices no se venden autocaravana china en europa bueno vuestra autocaravana igual que ésta en parte está hecha en china y yo dirá no es verdad y yo digo sí sí es verdad esta ventana esta que está aquí es dometic dometic es una empresa de eeuu pero donde fabrica dometic en china y eso dice bueno pues porque la política y comercio a veces van juntos y a veces no a veces pues nada cada uno hace sus intereses podríamos hablar de este tema extendidamente inclusive ahora que estamos en una situación muy complicada digamos del conflicto y tal pero bueno mantengamos en el tema de las autocaravana que es mejor vamos a ver esta ventana dometic hace años de los años que se fabrican en varias partes pero también en china para daros una idea hace unos años dos o tres años tuvimos un cliente que nos pedía una célula para pica la célula es a lo que se pone detrás del pica y que hay muy pocas fábricas y nosotros fuimos distribuidores de esas células de una marca de eeuu que se llama north star es una marca que es muy clásica llevan 60 años haciendo siempre lo mismo o sea llevan haciendo células para pica siempre o sea desde los años 60 están con esto de las células pica lleva un montón de tiempo o sea es una familia que sabe perfectamente es un grupo familiar no es enorme pero bueno tiene una importancia porque saben perfectamente cómo hacer una célula para pica realmente y hace un par de años nos dice bueno cuando empezó la pandemia no hace mucho nos dice bueno tenemos un cliente que le interesa esto digo nos puede dar precio dice no como que no dice no porque el que nos da las ventanas cada tres meses nos está cambiando precios y digo y por qué dice porque debido a la pandemia hay un cambio de tarifa en el transporte que era verdad hay un cambio de tarifa también en el en el material que hay para hacer las ventanas y entonces claro no podemos darte un precio exacto de la célula porque como no tengamos cuidado en vez de ganar algo perdemos por qué porque una célula igual que la otra caravana tiene esta tiene cuatro ventanas y una célula también puede tener cuatro o cinco ventanas más claraboyas más o sea doméstico no fabrica solo ventana fabrica todos fábrica claraboya fabrica un montón de cosas ya no tiene el catálogo doméstico y es así y algunas se fabrican en un sitio y otra en otro y las que vienen de china pues eso y entonces yo creo pero pensé pero vamos a ver esta es una fábrica en iowa que es el sitio más conservador de eeuu o sea es un sitio al interior de eeuu no está muy lejos de nueva york para ellos no muy lejos puede ser 500 kilómetros porque bueno ahí las distancias son enormes no pero claro es es un sitio muy tradicionalista y está trabajando con empresas de china no sé si sabéis pero en china no se puede fabricar a menos que estés asociado con una empresa china o sea el gobierno dice vale vale tu americano tu italiano tu español tu empresa lo que sea puedes venir a china fabricar compartir tecnología etcétera pero tienes que estar asociado con una empresa de aquí o con o con un grupo de aquí o en fin tiene que haber una gerencia compartida no claro otra sorpresa que me lleve es que resulta que en china la mayoría de las fábricas bueno en muy buena parte pertenecen al gobierno y bueno no entremos en política pero es muy curioso porque se comparte tecnología se comparte parte de los conocimientos y en los negocios o sea si por un lado políticamente son dos potencias muy separadas y muy diferentes no eeuu y china por otro lado pues los negocios funcionan de otra manera entonces eso para llevaros a que la parte de los componentes ya se están fabricando en china no es que no es que sea una cosa pero hace años ya hombre no saldrá en la información de la marca pero es así es así o sea no no hay misterio no sí que es verdad que la tecnología y los ingenieros bueno en parte son europeos no pero bueno también en parte son chinos porque la maquinaria está allí y el transporte está allí y tal no bien ahora en este momento de marcas es lo que os he dicho o sea hay tres grupos muy potentes reúnen la mayoría de las marcas que hay en el mercado español ojo español no quiere decir europeo en españa puede haber no sé 20 30 marcas o casi en europa hay centenares hay un montón se haya ido varias veces al salón de dusendorf que es una barbaridad y hay un montón de marcas que aquí en españa no venden o no existen por qué porque primero de todo escogen no vender porque porque no es un mercado o no es su producto o sea un producto que va preparado para el mercado inglés por ejemplo que es un mercado donde el clima es muy muy húmedo una persona yo que sé de de jaén igual no le interesa o de málaga o de extremadura bueno esto de tener tanto aislamiento para el invierno tenerlos a menos que vaya la nieve tenerla digamos los tanques de agua grises calefactados o un doble piso calefactado bueno si va mucho la nieve sí pero si no para que entonces claro cada fábrica analiza la zona donde va a vender y envía las marcas que quiere vender y los modelos que quiere vender esto estamos hablando de vehículos nuevos los vehículos antiguos es otra historia o sea se podría escribir un libro de cada vehículo antiguo o sea de cada marca marca podríamos escribir un libro o sea de laica porque son marcas digo laica como digo y mer como digo pues no sé bustner como digo un montón por cierto y mer que engloba adivina la gente dice la mi booster es mejor o mi de clef es mejor que bustner o jimera o bueno el jimera engloba bustner de 3 carado es un light y unas cuantas más y todas vienen de más o menos aquella zona o sea simplemente pues nada el grupo constructor es jimera entonces bueno esto de comparar muy mal o sea muy malo porque a veces nos encontramos sorpresas una de las sorpresas mayores nos encontramos cuando vamos a las ferias a ver nuevo y de segunda mano y comparar que es imposible o sea no esto no existe lo que se hace mañana será de una manera y lo que hacía ayer será de otra bien lo dejamos aquí para no ser demasiado extensivo y hablamos en el próximo vídeo hasta pronto